Bueno, el objetivo principal es que los jóvenes de tercero a sexto semestre que desarrollaron unos proyectos de negocio de esta misma capacitación, ¿verdad? Pues los presenten aquí al plantel y a la comunidad para que vean que aquí Cobás Rosarito, pues desarrollamos proyectos de negocios que ellos en un futuro pudieran llevar a cabo. Pues aprendimos mucho de todos los previsos que se necesitan y todo lo que es necesario para abrir un negocio y la verdad no sabíamos que eran tantas cosas. Mi negocio es un restaurante de discoteca, su nombre se llama Bubble Beach S.A.D.C.B. Y sobre todo conocemos un poco de lo que es poner un negocio porque estando más grandes y teniendo una carrera puede que en algún momento queramos emprender algo y de esta manera conocemos cómo son los pasos que se van siguiendo. No, la verdad es que no, antes no tenía ni idea de cómo tenía que abrirlo y la verdad es que son muchos, muchos trámites. ¿Qué negocio? Sí, claro, obviamente que no tiran tanto, tanto papeleo porque tienes que ir de un lugar a otro y es bastante complicado. Para ellos es muy bueno, verdad, porque aprenden a cómo planear, a aplicar todo el proceso administrativo que es planear, organizar y en dado caso de llevarlo a cabo, dirigir y controlar un proyecto de negocio porque vemos desde lo que es un estudio de mercado, una investigación de mercado para ver si el proyecto es factible, verdad. Y después desarrollan estados financieros proyectados, lo que es un balance general, un estado de flujo de efectivo, un estado de resultados, todo proyectado, presupuesto de ingresos. Gracias. Gracias por ver el video.